Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Todo Deportes a través de prensalibre.com que se engalana, se viste de frac y se viste pero para la fiesta y para la ocasión para recibir a Bárbara Padilla que vuelve a este mismo set de transmisión de prensalibre un año después de que nos prometió aquí mismo que lo iba a lograr y vino y lo logró ascender al monte Everest. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida y felicidades. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Bienvenida de regreso a tierra. Así es. A casa. Un año después nos cumpliste la promesa de que ibas a volver, que ibas a estar en este programa conquistando el monte Everest. ¡Wow! ¿Cómo se siente regresar ahora sí con el triunfo? Bueno, pues obviamente me siento contenta y emocionada y pues satisfecha con haber logrado el reto. ¿Cómo fue ese momento Bárbara? Ese momento en que pones el pie y dices aquí está, lo logré. Pues básicamente no, no es como la gente piensa. ¿Así? Que realmente que uno se emociona y hace el escándalo, ¡eh, lo logré! No, porque realmente pues sí es bastante peligroso todo el ascenso, sí es bastante riesgoso también. Entonces, pues el verdadero gozo se siente aquí ahorita, ahorita te puedo decir. El regresar y contarle a la gente lo logré. Exacto, pero en ese momento no, porque uno está más preocupado también en el que tengo que descender. Ay, lo tengo que hacer bien y me tengo que concentrar y entonces, o sea, sí está uno satisfecho, pero no lo es todo. Llegar a la cumbre es solo la mitad. No estás completamente feliz. No, porque igual cuando uno está en la cumbre todavía faltan más o menos cuatro, cinco días hasta que uno realmente baje hasta abajo, hasta el campo base y ya pueda decir. Ahí ya estás fuera de peligro en el campo base cuando vienes. Pues sí, realmente sí, porque aún en campo dos hay que bajar todavía del dos al campo base y se atravesa ahí la cascada del cumbre que también sigue siendo peligroso, sí. Entonces, porque lo que sucede es que está uno en la zona de la muerte, le dicen cuando uno supera los ocho mil. Entonces, sí es un momento muy emocionante, pero también es un momento en el que uno tiene que estar bastante atento. Entonces, no es una emoción eufórica. Completamente todavía. No, realmente no puede hacer uno. Y ahora en base a eso que nos estás contando, ahora que ya sabes qué es, ¿es más difícil subir o bajar? Ay, bajar creo yo. Es más difícil bajar. Sí, porque lo que pasa es que ocurre un desestrés mental. Entonces, cuando uno va subiendo y llega a la cima, pues ya no está estresado porque está pensando uno durante todo ese mes y piquito de días o semanas en toda la preparación para llegar. Pero cuando uno ya está ahí, hay que bajar. Ya me quiero bajar. Y lo que sucede es que no se da cuenta uno tampoco de la inclinación tan pronunciada hasta que uno va bajando. Entonces, en la bajada es cuando ocurren todos los accidentes, la gente se enferma, las caídas, porque ya ocurre ese desestrés. Uno deja ya de ponerle toda la energía o tanta concentración en la subida, sino que ya es al revés. Sí, ya te estás concentrando en, bueno, cómo me bajo de aquí. Pero mucha gente ya llega demasiado agotada. Sí, ¿y tu cuerpo cómo respondió a eso, precisamente a eso? Ay, pues de bien, de eso sí me siento muy orgullosa. ¿Así? Físicamente al 100%. No, físicamente no, 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 gracias al cielo no tuve ningún, no, ningún problema. Sí, sí me siento bastante orgullosa de que mi entreno físico, pues sí estaba bastante, bastante fuerte y está en óptimas condiciones. Sí puedo perfeccionar aún más mi entrenamiento para las montañas futuras, que ahora ya sé cómo perfeccionarlo, cómo mejorarlo, pero sí me siento bastante satisfecha de que mi cuerpo sí reaccionó como yo esperaba, como de vida. Y pues también tiene un poco de sentido, porque igual yo nunca dejé de entrenar durante los cuatro años de los intentos, entonces también no podía ser que no reaccionar así después de haber entrenado con tanta, con tanta intensidad. Como cuando uno estudia para un examen. Sí. Uno cuando ha estudiado para un examen sabe re bien o está ansioso de querer saber la nota porque sabe que le fue a uno muy bien. Exacto. Uno sabe cuando estudió. Sabes cuando lo hiciste bien. Cuando lo hiciste bien y cuando no. Entonces, de eso sí me siento, yo creo que es lo que más me causa satisfacción saber que el entreno y pues la fuerza física sí rindió. Que sí valió la pena. Por supuesto. ¿Y qué opinas cuando miras estas imágenes que están en el monitor de tu llegada, de las personas que fueron a traerte, de las personas que fueron a saludarte en el aeropuerto internacional Aurora a tu llegada? ¿Qué opinas? ¿Qué se siente? Porque eso es lo que sí ya nos puedes contar. Bárbara Padilla hoy viene y conquistando el Eves. ¿Qué decía la gente? Pues nuevamente eran sentimientos de emoción y más que todo de sentirme halagada por la respuesta también de las personas y de los medios, que es algo muy bonito, que es algo muy hermoso. Pero, de todas formas, igual es algo a lo que se le tiene que dar continuación. Seguro. No es solo un disparón y bueno, ahí se acabó y ya no más, sino que para que florezca más hay que seguirle dando. Para que la florecita crezca hay que ponerle agua. Me llama mucho la atención una frase que tú escribiste en un mensaje que yo creo que todas las personas que lo leímos, que se publicó de hecho aquí en Prensa Libre. Tú hiciste un relato de lo que iba a ser esa bitácora de cómo subir y hubo una frase que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Viene mi principal reto que es vencer el miedo, vencer la oscuridad y ese tipo de oscuridad que era lo que realmente te temorizaba. ¿Ese miedo quedó atrás? ¿Lo lograste? No, lo que sucede es que no es que el miedo sea un reto. No, lo que pasa es que el miedo es la compañía de uno estando ahí. Uno no puede subir montañas tan altas sin sentir miedo. Por supuesto, dejarías de ser ser humano. No, la persona que se atreva a subir una montaña de ocho mil metros sin miedo seguramente se va a morir porque el miedo es lo que a uno lo mantiene vivo, lo que a uno lo mantiene alerta, lo que a uno lo mantiene con los pies en la tierra. Si uno se olvida de eso seguramente se muere porque no puede uno ir a estas montañas suponiendo que no es peligroso, haciendo de cuenta que esto es muy fácil, que esto es muy sencillo, o sea, no. Seamos sinceros. Seamos serios, dice un amigo, sí. No, 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 no se puede. Entonces realmente lo que sucede es que tienes que volver a algo muy tétrico o muy oscuro, volver eso tu amigo. Y poner literalmente los pies sobre la tierra de lo que estás haciendo. Hay que recordarse dónde está uno. Exactamente. Para no perder el norte. Cuidado. Seguro. ¿Y dudaste en algún momento, Bárbara, en que podías llegar? No. No es que dudara yo de que no podía llegar. Lo que estaba en duda era mi capacidad física, que yo misma tenía esa duda porque obviamente uno desconoce el futuro. Uno no, no, o sea, por mucho que uno se entrene, subir el Everest o subir cualquier otra montaña de 8 mil metros, de 7 mil metros, de los metros que sean, al final de cuentas, no es solo la condición física. Influye la otra parte, que la otra parte es cómo se adapta el cuerpo a la altura. Y si tu cuerpo no se adapta, por muy entrenado que uno esté, no se puede. Uno no llega. Al final de cuentas, se puede decir que la montaña tiene la última palabra. Yo he visto gente que es muy fuerte físicamente y les da edema pulmonar y cerebral. Eso le pasó a uno de mis compañeros. Era un belga, ¿no? Muy, muy. No, él era estadounidense. Ah, sí, que él subió una foto que puso, lamentablemente no puedo más y aquí me quedo, mis compañeros van. Sí, pero eso, por eso te digo, o sea, no es solo la condición física, sino que también si se adapta uno a la altura o no, pero eso no lo decide uno, eso es cuestión física, de, fisiológica, de si el cuerpo se adapta, excelente, pero si no se adapta, no. Entonces, sí tenía, sí, sí, por supuesto me pasó eso por la mente en campo tres, que fue tal vez lo más duro, que todavía no teníamos, no nos habíamos puesto el oxígeno hasta el día siguiente y fue realmente duro y yo dije, bueno, voy a intentar igual hacer mi mayor esfuerzo, pero si calculo yo, y esta es la última fase en la que yo podía hacer ese cálculo. Si rindo como tengo que rendir de aquí a unas cuatro horas, pues continúo y de lo contrario, pues entenderé que esto no es para mí, pues renuncio y me doy la vuelta y regreso porque no es lugar para poner en riesgo a todas las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, era algo que sí me torturó un poquito la cabeza durante esa noche, pero también es una mezcla de que está uno a siete mil metros, siete mil cien metros. ¿Es esa decisión la más difícil que te ha tocado tomar en tu vida? ¿Cómo sí? ¿Esa decisión de estar ahí, sí, de continuar? No, lo que pasa es que el continuar o no, eso lo tenía que comprobar físicamente al día siguiente que yo lo hiciera, pero ha sido la peor noche de mi vida, de mi existencia, sí, ha sido la peor noche que yo he pasado, porque estaba uno a siete mil cien metros y no, pues es la falta de oxígeno, no, 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 no es un lugar apto para los seres humanos, o sea, el ser humano, así como no estamos aptos para ir al fondo del agua, o sea, usamos tecnología, eso es lo que hace que se puedan hacer estas cosas maravillosas, pero el ser humano, ningún ser humano vive a siete mil metros, ni a cinco mil metros, entonces, pero sí ha sido la peor noche de mi vida, la sensación más, sí, la sensación más angustiante que he tenido, pues sí fue esa noche, pero no son así todas las noches. No, 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 era, 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 dentro de toda la expedición, pues sí. Era una noche diferente. Sí, 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 porque no, no es que le duela, no es, no me dolía la cabeza, no, no estaba vomitando, no tenía síntomas de mal de altura, sino que era, era simplemente el insomnio por, por la misma, por la misma altura. Del insomnio, del cansancio, estrés mental que, que te estaba atacando. Sí, porque, porque, porque está uno tan cerca a un día de lograr la meta tan ansiada, entonces es un estrés que, que, que se apodera de uno y lo hace, pues, no pensar. Seguro. De la forma más coordinada. Más correcta. Si te parece, hacemos una pausa, porque las redes sociales están activas, arroba todo deportes, guión bajo PL. Bárbara Padilla, la campeona del Everest del dos mil dieciséis, está con nosotros. Pausa y volvemos, usted está en Todo Deportes. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en la entrevista, arroba deportes, guión bajo PL. Arroba todo deportes, guión bajo PL. Es de verdad un placer estar aquí compartiendo con Bárbara Padilla, que junto con Jaime Viñales, también Andrea Cardona y Francisco Arredondo, son los guatemaltecos que han logrado conquistar el Monte Everest. De verdad que es algo que nos alegra muchísimo. Después de todo lo que te tocó vivir y lo que nos has contado, ¿te animarías a repetir esto? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí lo harías de nuevo? A mí me gusta la montaña, pero no lo haría por la misma ruta. Ah, ahora es por el... Me llama la atención, gracias. Me llama la atención hacerlo por el lado norte, pero sí regresaría. Mi experiencia fue muy buena, por eso es que, pues, ¿por qué no? Seguro, pero ¿y la familia qué dice eso? Porque empezamos la entrevista y decías, la familia ahí está, pero como que ando muy... Pues, obviamente ellos lo miran de un punto de vista muy, muy distinto, porque, pues, porque... Lo miran con la preocupación y con... Sí, por supuesto. Igual mis amistades más cercanas, pero... Pues, mi proyecto igual es de subir otras montañas arriba de 8.000 metros, que tienen igual el mismo riesgo que Everest. Igual hay montañas más difíciles que el Everest, como son el K2, que es la montaña más difícil del mundo en Pakistán, en la cordillera del Caracoro, que es la segunda montaña más más alta, de 8.611 metros, pero, pues, yo creo que llega a una edad en la que uno, uno, pues, ya puede tomar decisiones y esos sanos juicios dentro del mismo ambiente en el que hay bastantes riesgos. Entonces, pues, realmente es una cuestión de clima, de logística y de condición física. Entonces, al unir estas tres facetas, pues, uno logra emprender una expedición con éxito. Entonces, realmente es de razonar mucho las rutas. Las rutas y los nuevos retos. Y los nuevos retos para disminuir al máximo, pues, disminuir al máximo el riesgo. Pero, bueno, pues, yo creo que hay riesgos en todas partes. Cuando uno maneja, están los riesgos de los accidentes. En las gradas de cualquier lugar te puede suceder algo. Sí, o sea, los médicos también tienen riesgos. O los rescatistas, los bomberos también sufren riesgos cuando hacen su labor. Los periodistas también cuando hacen su labor en algunos escenarios. Entonces, bueno, pues, sucede lo mismo conmigo. Lo que pasa es que es algo que no es muy común. Sí, es que no cualquiera dice, me voy a ir a subir a una montaña y ya regreso. Y aparte, pues, toda una campaña. ¿Quién es la persona, a ver, para plantear esta pregunta, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Mi hijo. Y si él te dice, mami, me quiero ir al Everest, ¿lo apoyarías? Sí, me lo ha dicho. ¿Te lo ha dicho? Sí, me lo ha dicho. Sí, por supuesto, lo apoyaría porque yo lo hacía y yo lo entiendo porque yo ya lo hice. Entonces, y como yo también ya lo hice, ya conozco todo este ambiente, pues, es una cuestión de prepararlo, de guiarlo para que lo logre entender. Esa es su meta. Sí, lo que sucede es que Everest está cambiando mucho en el sentido de que cada vez es, yo considero que cada vez es más, cada vez va a ser más difícil llegar a la cima. Ajá. Por un montón de situaciones, por situaciones climáticas, que todo se está como, pues, el calentamiento global es obvio, ahí se nota. Sí, ahí es donde se marca mucho más. Se marca, exacto, se marca mucho. Entonces, eso influye tremendamente con la logística, con los sherpas, con poner las cuerdas. Entonces, todo eso involucra, desencadena otro tipo de problemas que lo vuelven más difícil. Entonces, nosotros lo hablábamos con nuestros compañeros de expedición, que cómo serán las expediciones a Everest de aquí a 20 años. Yo pienso que van a ser más costosas porque va a involucrar más logística. Va a llegar un punto en el que la gente ya no va a poder pasar por el glaciar del Cumbú porque va a ser demasiado peligroso. Si ahorita, de hace unos tres años para acá, yo vi los cambios. Sí, dentro de 20 años va a ser algo... Va a ser inaccesible. Entonces, la gente va a tener que subir en helicóptero a los campos de altura y eso va a ser más caro. O sea, sí va a seguir siendo posible, pero no sé... O sea, en teoría, el ascenso a Everest tiene que ser desde abajo. Sí, no va a ser lo mismo, seguro. Será distinto. Tenemos un par de comentarios. Dice Santos Cojón Osorio, en nuestro Facebook, escribe, yo la felicito. Ese es un gran talento, dice Santos. Dice Crista, Denise Velado, Grande Bárbara. Así como hay comentarios positivos, también está el de Rubén Martínez que dice que no sé cómo pueden llamar deporte subir una montaña. Cualquiera lo hace. Es lo que él dice. Es una opinión, pues, si respetamos su punto de vista también. Bárbara, ¿qué viene ahora para Bárbara Padilla? Porque sabemos que Bárbara Padilla sigue con sus retos y sigue adelante. Sí, bueno, pues, ahorita para un proyecto así como a corto plazo, pues, es sacar el libro, obviamente, juntando las cuatro expediciones, precisamente para resolver esas dudas, como a veces ocurren comentarios como los del compañero, que la idea de este libro es nutrir a las personas con información para que tengan más conocimiento sobre lo que significa emprender una expedición al Everest propiamente, que no es solo la preparación de la logística, sino que a mí lo que más me interesa que la gente sepa es lo que pasaba antes, antes, antes de la expedición, la recolecta del dinero, el tener que lidiar con comentarios o con personas que simple y sencillamente no lo entienden a veces porque no saben lo que es tener una pasión por algo o interesarse o focalizar toda su energía solo en una tarea que realmente emerja el 100% de todos sus talentos internos. Entonces, la intención es volver a hacer el libro para abrirles la puerta a todo lo que realmente eso involucra. Y hemos visto muchos diplomas en muchas partes que dicen Bárbara Padilla, Bárbara Padilla. A toda esa gente que recibió un diploma tuyo, ¿qué le dices hoy? Pues, obviamente, yo siempre les guardo una eterna gratitud precisamente por el apoyo, pero más que eso, es también que va a ser a futuro, pues, darles una charla de motivación presentándoles todas las fotografías y todo lo que significaba la experiencia y, obviamente, pues, dejarlos tatuados o marcados dentro del mismo libro. Ah, qué bonito. Sí, porque este proyecto dejó de ser mío y dejó de ser yo, porque se volvió el proyecto de todos, se volvió de todas las personas que tenían los diplomas, de las personas patrocinadoras, de los medios. Entonces, llegó un punto en el que, pues, yo solo era la representante, pero realmente el proyecto se volvió una cadena con una cantidad de personas que esas llamaban a otras y, bueno, se volvió algo realmente muy, pues, muy comodador, tanto para mí como para ellos. Y, pues, el otro año, pues, sí, pienso emprender otra expedición a otra montaña arriba de 8 mil metros que todavía no sé cuál sea. ¿No sabes, no has decidido o es secreto todavía? No, no lo he decidido realmente porque sí me llama la atención volver a Alegres por el otro lado, pero no es algo que yo pueda, yo no puedo tomar esa decisión tan fácilmente, tan a la ligera. Todavía tengo que ver algunos asuntos. También tengo otras dos propuestas, otra es al Macalu. ¿Dónde queda ese? El Macalu es igual en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya, o al Cachenjunga, que también ambas son montañas arriba de 8 mil metros. Pero todavía tengo que tomar la decisión entre las tres. ¿Y hay que terminar de digerir bien esta ahora que has vuelto a Guatemala, de que lo lograste y empezar a planear la otra? Sí, por eso de primero sí tengo que sacar el libro, que ya tengo parte del mismo. Entonces, bueno. ¿Y más o menos para cuándo crees que va a estar el libro? En un mes, calculo yo. Ah, bueno. Entonces, sacar el libro realmente y bueno, pues exponerlo y también venderlo y pues darle la prioridad principal y luego pues ya decidir a cuál de estas tres montañas. Pero pueden ser una de esas tres. Una de esas tres va a ser. Una de esas tres, no sé aún cuál, pero una de esas tres. Y bueno, y después, porque solo se puede hacer una vez al año. Sí, por las temporadas y esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, es una por a. Pues, Bárbara, de nuevo felicitaciones. Estoy seguro que las personas van a estar esperando ansiosamente ese libro. Bárbara, pues va a estar siempre con nosotros acá compartiendo sus cosas. Siempre vas a tener nuestro apoyo en lo que se pueda. Y pues ojalá que podamos ver ese libro y que todo te va muy bien. Y que la montaña que se ponga enfrente y pues si tú le decías escalar, que lo logres alcanzar. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Vaya, muy amable, gracias. Gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, Francisco Sánchez, Jorge Valle, Juan Pablo Gorado, Juan Carlos Rivera y el señor David Castillo en la producción de Todo Deportes de la entrevista. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.